Atención amantes del arte culinario y también aquellos que creen o sienten que no tienen facilidad para la cocina porque estuvimos conversando con un chef que compartió generosamente una receta con nosotros preparen papel y lápiz porque estoy segura que no solo les va a gustar sino que la van a querer poner en práctica lo antes posible Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido a Lules TV Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué nos vas a enseñar a preparar? Bueno, hoy estamos haciendo un postre demasiado sencillo, con ingredientes muy fáciles de conseguir y por sobre todas las cosas, materia prima de la zona ¿Cuál es el paso a paso? Bueno, partimos batiendo la crema a medio punto Desarmamos las galletitas casi a ser una harina, siempre y cuando dejando algunos grumitos que es la parte que nos va a dejar el crocante de lo que es el postre lo mezclamos con la manteca y hacemos como una pasta Esto lo dejamos descansar un rato en la heladera y una vez que ya lo tenemos casi endurecido empezamos a preparar lo que vendría a ser la gelatina Bueno, una vez que hidratamos la gelatina de sabor de manzana la mezclamos con la mermelada de frutilla y hacemos una sola mezcla Lo incorporamos esto a la crema que está batida a medio punto y lo llevamos a heladera Lo mezclamos siempre con movimientos envolventes Lo llevamos a heladera que tome un poco de frío y una vez que retiramos de la heladera procedemos al armado Preparado todo, partimos con la cintura le damos la base de la masita que hicimos de las galletitas Y a esto le agregamos la crema arriba Una vez que ya tenemos armado el postre lo mandamos a heladera más o menos alrededor de dos horas para que tome buen cuerpo y tenga frío Y bueno, una vez que ya esté durito lo tocamos nosotros tiene que estar consistente todo lo desmoldamos, lo decoramos y bueno y lo servimos para nuestros queridos comensales ¿Para qué ocasiones, por ejemplo, podemos poner en práctica esta receta? Y bueno, consideramos que es un postre fresco O sea, es un postre que no necesita de horno O sea, para estos tiempos que ya se está acabando el calor para cumpleaños, para reuniones de eventos para un domingo al mediodía que la madre está cansada que no quiere hacer mucha preparación es un postre súper fácil, súper rápido que en un rato ya está realizado ¿También estás trabajando? ¿Hacés comida para eventos especiales? Sí, estoy haciendo eventos de catering y a su vez barras caribeñas ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse con vos? Y bueno, pueden localizarme en mi número de teléfono celular que es el número 154 45 65 02 Bueno, muchísimas gracias por haber compartido esta rica receta ya la vamos a probar A ustedes, muchísimas gracias De Santis Computación Análisis y desarrollo de sistemas Reparación y mantenimiento técnico De Santis Computación Comunicate al 481 1459 Pasaje 1ª Junta 495 San Isidro de Lules ¿Sabías que tres cosas son importantes en la vida? Salud, dinero y amor Sí, afiliate por medio del sistema de débito automático de tarjeta Nevada y Ricardo C. Mora y recibí un espectacular regalo Ricardo C. Mora Siempre responde El compartir con amigos Tiene su esquina Soy los Ciber Café San Martín, esquina Almirante Brown Soy los Ciber Café Sabor a café Aroma de encuentros Para verte linda No necesitas ir más allá Llegó el accesorios Pulseras Anillos Carteras Llegó el accesorios 9 de julio 2.38 Llegó el accesorios Una cuestión de mujer Country Dance Club En la quebrada de Lules Todos los sábados El boliche más grande de la provincia Con su amplio estacionamiento privado sin cargo Totalmente vigilado Country Dance Club Lules MF Electrónica Comunicaciones y servicios Instalación de alarmas Computación Servicio técnico especializado MF Electrónica 481-2778 Pasaje Mendoza 182 Lules MF Electrónica Número 4